suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos barça 1 psg 4 naturalmente estamos en la puta calle y el psg de luis enrique se clasifica para las semifinales de la champions league está claro que la clave del partido la derrota de hoy de barcelona fue la expulsión injusta de ronald araujo puede ser falta te lo compro te lo puedo comprar puede ser falta pero no es una falta de expulsión para nada porque el jugador barcola no estaba mano a mano con terstegen está más a la izquierda que mano a mano con el portero con mucho le puedes sacar la amarilla pero jamás una roja pero ya ya sabemos cómo va como va el tema del fútbol y el mundo del fútbol quien tiene más dinero pues suele mover más hilos así de simple pero también hay que hacer autocrítica y hablar del partido la expulsión de araujo porque viene porque viene esa expulsión de ronald araujo porque la defensa del señor xavi una vez más estaba muy adelantada como se muestra en las imágenes está ronald araujo casi del centro del campo le pilla la espalda un equipo que tiene balas arriba auténticas balas con barcola dembélé y kilia de mbappé y el señor xavi ganando por 1 a 0 en vez de jugar con bloque bajo juega con la puta defensa adelantada que nos ha llevado a la ruina esta temporada no aprende para nada no aprende el señor xavi entendéis porque yo no quiero a xavi del barcelona entendéis ahora porque yo no quiero a xavi entrenando al barça pues hoy la ha vuelto a cagar el planteamiento de mierda que ha hecho xavi hoy fue una de las razones del por qué el barça está fuera de la champions league que por cierto perdemos 20 millones de euros por no clasificarnos en semifinales más 100 millones de euros por no clasificarnos al mundialito de clubs porque ya es oficial el barça está fuera del mundialito de clubs y clubs como el psg que nos han echado hoy a la puta calle que nos han metido cuatro goles y que no tiene ninguna champions ya están clasificados para el mundial de clubs gracias al señor xavi y a sus fracasos en europa año tras año y lo voy a repetir que el árbitro ha robado al barcelona pues claro que sí nos ha robado pero también nosotros hemos hecho un mal partido luis enrique ha entrado a comer al barça 12 minutos sin tocarla hasta el balón de la ninja mal que por cierto otra cagada de xavi fue cambiar a la ninja mal sacar al mejor del partido el chaval estaba llorando al final del partido llorando a lágrima viva lo saca saca al mejor ya hemos visto lo que pasó y otra cagada en vez de meter a joao félix nada más empezar la segunda parte mete a farran torres mete a su amigo ferrán xavi que ha hecho ferrán eso es lo que ha hecho ferrán eso es lo que ha hecho ferrán una mierda desde que llegó al barcelona y luego hay que hablar de jugadores como lewandowski un delantero del barça no puede tirar cuatro disparos sin marcar ni un puto gol en un cuarto de la champions league que lewandowski no puede disparar cuatro veces sin marcar ni un gol en cuartos de champions lewandowski tiene que estar en la puta calle en verano que es el jugador que más cobra ahora mismo en la plantilla del barça en verano va a ser jugador con la ficha más alta el barça tiene que hacer una limpieza aparte de buscarse un entrenador top que llevo todo el año diciéndolo xavi no es entrenador top y no soy ventajista para nada porque llevo todo el año repitiendo lo mismo y soportando los ataques o los insultos de los xavi lovers que no son culés son de xavi pero siempre diciendo lo mismo xavi no es entrenador del barça tú no puedes salir con ese planteamiento con el resultado a favor que te traes desde parís del 2 a 3 jugando con este planteamiento de mierda suicida con la defensa con la defensa adelantada de mierda en el centro del campo no puedes salir así contra luis enrique que te pintó la cara que te ha pintado la cara xavi no puedes salir con bloque alto como has salido ganando el partido en parís y encima vas ganando en tu campo por 1 a 0 tenías que haber jugado con el bloque bajo y al contragolpe y a tomar por culo y hubiéramos metido cuatro al psg hoy y no hubiéramos sido otro año más el ridículo en la risa de europa yo creo que la porta tiene que tomar decisiones decisiones drásticas porque el futuro del club está en juego el futuro del barça está en juego la porta tiene primero que elegir un gran entrenador eso lo que tiene que hacer en verano nada más termina la temporada que vamos que no vamos a ganar la liga ni ni nada temporada de nada plete del señor xavi de nada plete venga palmeros de xavi a salir ahora insultar venga a insultarme venga nada plete cero patatero de xavi que esta temporada va a ser nada plete pues después de este nada plete de xavi después de gastar 280 millones de fichajes pues la porta tiene que tomar la decisión de elegir a un entrenador top cueste lo que cueste el club ya está endeudado a tomar por culo tú cueste lo que cueste un entrenador top y hacer una limpieza histórica que jugadores como lewandowski como de jong que por cierto no ha hecho nada hoy frinky de jong no ha hecho absolutamente nada y farran torres aparte de otros tienen que estar en la puta calle ah y para que no se me olvide xavi y el pobre chaval víctor roque para cuando vamos ahora con la parte de mi reacción del partido un puto sufrimiento vamos a por ello no es falta tío no es falta no es falta que haya puto robo tío vaya puto robo tío nos han atracado hoy nos han atracado hoy vamos yo soy yo soy xavi y saco a los jugadores del campo yo soy xavi y los saco del campo todos todos vaya auténtico atracado tío me cago en la puta que puta vergüenza tío que puta vergüenza tío no es ni vamos no es ni falta no es ni falta tío si de podrido está el fútbol amigos así de podrido está así de podrido está así de podrido está así de podrido está una puta vergüenza es el fútbol de hoy en día una puta vergüenza a mí xavi tío porque quita a mí si es el mejor del partido ay 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 no me lo puedo creer así es no me lo podía creer cuando xavi sacó a la ninja mal del campo y ahora sí vamos con el gran destrozo de luis enrique a xavi vamos a por ello y entre vos dos representa le plus l'esprit futbolístico catalán sin ninguna duda yo no 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 es una opinión mirar los datos mirar en términos de posición de balón en ocasiones de gol en presión alta mirar en títulos mirar en trofeos ninguna sin ninguna duda yo tenía más ligas de campeones ahora tienen un poco de ventaja también o sea piensa que son un poquito más favoritos y la segunda pregunta sería un poco en broma quién ha tenido hoy más adn en barça el barça o el parís añame pregunta una de las dos dime cuál quieres que te conteste la primera la primera la primera has preguntado que yo había dado favorito al barça jamás he dicho eso jamás he dicho eso digo que históricamente el barcelona es un club con más experiencia ha ganado cinco champions nosotros ninguna nunca pongo de favorito al rival no va con mi manera de ser yo nunca veo al rival favorito nunca sea el que sea y aunque sea infinitamente superior a mí esa es mi manera de ver en la competición de alto nivel lo veo así y seguiré pensando que nosotros vamos a ir a jugar a barcelona a ganar el partido porque no nos vale otro resultado mucho llevaba más razón que un santo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo